En el barrio Fidel Castro, ubicado en el empalme San Benito del municipio de Tipitapa, fue inaugurado un sistema de electrificación, proyecto desarrollado por la Alcaldía Municipal y la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica. Antes teníamos muy baja la luz, teníamos problemas con eso, que se iba la luz bastante, entonces estamos muy alegres porque esto nos viene a beneficiar a todos. Y bueno, agradecidos con el gobierno, con Dios, y con nuestro comandante y la compañera Rosario. Antes la energía aquí, nosotros agarrábamos desde allá, de la esquina del poste, pues ahora gracias a Dios es una luz buena, antes era así, prendía el televisor, no prendía el abanico, y ahora gracias a Dios puedo tener tres artículos, y para qué la luz. Y gracias a Dios le doy a nuestro buen gobierno, que se acuerda de nosotros los pobres, porque antes yo me acuerdo que los racionaban con la luz, cambiaban horas para que supuestamente ahorrar energía, y ahora no, gracias a Dios. En una de las calles del barrio, los pobladores se reunieron para recibir oficialmente las obras del programa. Ahora deberán hacer buen uso de la energía y cuidar el proyecto. Este hermoso proyecto, el mejoramiento de 2.6 kilómetros de electrificación, tanto en redes como en acometidas, beneficiando a más de 2.000 familias con un monto de más de 3.5 millones de cordobos. Importante, que en medio del contexto mundial, acuerpe ese compromiso revolucionario de octubre, y seguimos adelante con Dendini y con Rosario. En todo el país, gracias a los proyectos de Enatrell, se ha fortalecido el sistema de electrificación, desde las plantas de generación hasta las líneas de transmisión. Mariano Liraus, Multinoticias.